En cada enfrentamiento Barça-Bayern, Thomas Müller se lleva los focos de atención por sus constantes provocaciones al equipo rival. El alemán ha dejado claro que su rival preferido es el Barcelona y cada vez que lo enfrenta provoca y tiene buenas actuaciones en el partido. Este miércoles se disputa el partido de vuelta en el Camp Nou y Müller ha querido bromear y mandar un mensaje a su ex compañero Robert Lewandowski, un video que al barcelonismo no ha gustado por la manera en que lo hace, tipo ya llegamos a eliminarlos. Recordemos que el Barcelona está obligado a ganar para seguir con opciones de clasificar a octavos de final. El Bayern por su parte ya clasificado puede volver a eliminar de la Champions al Barcelona, esta vez con Lewandowski en el equipo. El mensaje de Müller ha sido para su ex compañero, risas y bromas hacia Lewandowski que volverá a enfrentar a su ex equipo. Bromas es de ex compañeros pero que ha caído mal en la afición del Fútbol Club Barcelona. ¡Sani, no se sienten! ¡Vamos a ir! ¡Ladie, vamos a ir! ¡Ladie! 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 ¡Ladie!